Muebles troncoso lamenta la de Javier López Chabelo. La famosa muebleguía Muebles Troncoso, lamentó la muerte icónico actor y comediante Javier López Chabelo, quien falleció este 25 de marzo de 2023 a los 88 años de edad en la Ciudad de México. La noticia fue confirmada por la cuenta de Twitter oficial del actor, donde detallaron que la muerte de Chabelo fue por causa de complicaciones abdominales. Esta es una mañana muy triste, Javier López Chabelo, padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita. A causa de complicaciones abdominales, informaron familiares del actor. El programa en familia con Chabelo, que se llevaba a cabo todos los domingos en un horario de las 7 en punto. Tenía diferentes publicidades, entre ellos la Muebleguía Troncoso. Cabe señalar, que Muebles Troncoso, acompañó como anunciante al programa en familia con Chabelo durante casi todo su periodo de emisión, la cual duró al aire 48 años. A través de su cuenta de Facebook, Muebles Troncoso lamentó la muerte de Javier López. Y le mandó sus condolencias a la familia López Miranda. Muebles Troncoso se une a la profunda pena y tristeza que embarga a la familia López Miranda por el sensible fallecimiento del señor Javier López, expresó la Mueblería. Destacó que el comediante les brindó por años una gran amistad y cariño, dejándoles grandes recuerdos entrañales y le apareció a Chabelo por todo el apoyo durante todo el tiempo que trabajaron juntos. La gran amistad y cariño que por años mantuvo Muebles Troncoso con el señor Javier López nos deja grandes recuerdos entrañables, señaló Muebles Troncoso. El gran señor Javier López siempre vivirá en nuestros corazones. Con todo nuestro cariño y respeto. Muchas gracias señor Javier López, añadió. ¿Qué pasó con la Mueblería Troncoso? En el programa dominical en familia Conchabelo, se llevaban a cabo concursos donde niños y familias que estaban dentro del público participaban cada domingo para llevarse premios que incluían desde juguetes, electrodomésticos, así como salas, recámaras y comedores que eran obsequiadas por la famosa Mueblería Muebles Troncoso. Por lo tanto, dicha Mueblería, no desapareció, sin embargo, el perfil que manejan ahora es un poco más bajo debido a que no cuentan con la misma publicidad que la que tenían cuando el programa en familia Conchabelo estaba al aire. Actualmente, se sabe que Muebles Troncoso cuenta con al menos 15 sucursales en el país. Y siguen vendiendo muebles de buena calidad y diseños muy originales. Cabe mencionar, que cuando se dio a conocer en el 2015, que el programa llegaría a su fin. La empresa Mueblería Troncoso, la cual fue fundada por Don Ángel Cruz, decidió liquidar al personal y vender sus bienes. Pues pensó que no podrían seguir adelante. Puedes leer más información en Avegrande C Noticias.